El equipo de protección personal, usted lo hará antes de ingresar a la habitación o al consultorio donde se encuentre el paciente. Debe recoger el cabello, retirar toda la billutería y en el caso de los varones, deben tener afeitado el bello paciente. Paso número uno, higiene de manos, que puede ser con agua y jabón o alcohol en gel. Siguiendo la secuencia de palmas, dorso, entre los dedos, nudillos, pulgares, uñas y muñeca. Paso número dos, colocarse la vaca. Se colocan las mangas, se atan primero las cintas del cuello. Y luego las de la cintura, si puede ser al costado del cuerpo. Punto número tres, colocarse el barbijo quirúrgico o la máscara N95 según la exposición y el riesgo al que va a enfrentarse. Primero el elástico inferior, debajo de las orejas. El elástico superior, en la parte alta de la cabeza. Se ajusta por el arco nasal. Se acomoda en la parte del mentón. Y se prueba la utilidad de la máscara. Colocando los dedos en la parte lateral de la máscara. Exhalando y comprobando que no salga aire en estas zonas laterales. O colocando las manos sobre la máscara y notar a que se insufla levemente. Punto número cuatro, colocarse las gafas o la máscara facial en caso de riesgo de salpicadura a la cara. Punto número cinco, colocarse los guantes por encima del puño de la bata. Y no debe quedar piel sin cubrir, ya sea por la bata o por el guante. Se recomienda fuertemente no reajustar su equipo de protección personal en el área de atención del paciente. Retirada del equipo de protección personal. Usted lo hará por lo menos a dos metros del paciente. Se retirará todo en la habitación, excepto la máscara N95 o el barbijo quirúrgico. Primer punto, retirar los guantes. El exterior de los guantes está contaminado. Por lo tanto, con la mano enguantada, sujete el área de la palma del otro guante y retire el primero. Sostenga el guante retirado en la mano enguantada. Deslice los dedos de la mano sin guante entre el guante y la muñeca. Y retire el segundo guante sobre el primero. Deseche. Higiene de manos. Secuencia completa. Punto número 3. Retirar las gafas o la máscara facial desde la parte posterior, ya que la parte frontal está contaminada. Si son reutilizables, colocar en un recipiente para su limpieza. Punto número 4. Higiene de manos. Secuencia completa. Punto número 5. Retirar la bata, teniendo en cuenta que la parte frontal y las mangas están contaminadas. Retírela desde el cuello y hombros, tocándola por dentro solamente, sin tocar la cara expuesta. Tire la bata del revés, doblada o enrollada. Deseche. Punto número 6. Higiene de manos. Secuencia completa. Punto número 7. Salir de la habitación. Punto número 8. Retirar la máscara N95 o el barbijo quirúrgico desde los elásticos, llevando el inferior hasta el superior y retirando los puntos. No toque el frente de la máscara y colóquela en una bolsa de papel. Punto número 9. Higiene de manos. Secuencia completa. Punto número 9. Punto número 10.